Música Mensaje de la quinta conferencia general a los pueblos de América Latina y el Caribe Reunidos en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida en Brasil Saludamos en el amor del Señor a todo el pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad El 13 al 31 de mayo de 2007 estuvimos reunidos en la quinta conferencia general del Biscopado Latinoamericano y del Caribe inaugurada con la presencia y la palabra del Santo Padre Beaticto XVI En nuestros trabajos realizados en un ambiente de perviente oración, fraternidad y comunión afectiva hemos buscado dar continuidad al camino de renovación recorrido por la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II y en las anteriores cuatro conferencias federales del Biscopado Latinoamericano y el Caribe Al terminar esta quinta conferencia les anunciamos que hemos asumido el desafío de trabajar para dar un nuevo impulso y vigor a nuestra misión en y desde América Latina y el Caribe Nación codependiente de la vida, del amor y de la paz En esto todos conocerán que son discípulos míos Nosotros, participantes de la quinta conferencia general de la felicidad y junto con toda la Iglesia, comunidad de amor, queremos abrazar a todo el continente para transmitirles el amor de Dios y el nuestro Deseamos que este abrazo alcance también al mundo entero Al terminar la conferencia de adversidad, en el vigor del Espíritu Santo convocamos a todos nuestros hermanos y hermanas para que unidos con entusiasmo realicemos la gran visión continental Será un nuevo Pentecostés que nos impulse a ir de manera especial en búsqueda de los católicos alejados y de los que poco o nada conocen a Jesucristo para que formemos con alegría la comunidad de amor de nuestro Padre Dios Visión que debe llegar a todos, ser permanente y profunda Con el fuego del Espíritu Santo, avancemos construyendo con esperanza nuestra historia de salvación y en el camino de la bendición, teniendo en torno nuestro a tantos testigos que son los mártires, santos y beatos de nuestro continente Con su testimonio nos han mostrado que la fidelidad vale la pena y es posible hasta el final Unidos a todo el pueblo orante, confiamos a María, Madre de Dios y Madre Nuestra Primera discípula y misionera al servicio de la vida, del amor y de la paz invocada bajo los títulos de Nuestra Señora Aparecida y de Nuestra Señora de Guadalupe El nuevo impulso que brota a partir de hoy en toda América Latina y el Caribe bajo el sopro del nuevo Pentecostés para que nuestra Iglesia a partir de esta quinta conferencia que aquí hemos celebrado en Medellín y en Puebla terminamos diciendo, creemos, en la Aparecida como lo hicimos en Santo Domingo proclamamos con todas nuestras fuerzas, creemos y esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!